bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos una apertura de precinto del crystal rotary slide show una base rotatoria con luz que la hemos comprado en amazon por 11,99 made in china chiquitita y vamos a probar a ver cómo funciona para mostraros las figuras rendoroids etcétera vamos a abrirla aquí está vamos a ver cómo es es una base chiquitita queríamos probar con una pequeña sobre todo yo porque porque no tengo mucho espacio y bueno para ponerlos en el oro y todo un amigo pues está bastante bien tiene efecto espejo como podéis ver ahí el plasazo de la luz va con pilas y debería traer el cable vale ah vale se enchufa aquí joder que no lo veía puede ir con pilas 3 pilas normales doble a y también puede ir enchufada la luz 3 adaptador luego os pongo las medidas porque ahora mismo no me acuerdo cuánto medida de cuánto medida de cuánto medida de diámetro no lo veía puede ir con pilas de la luz como podéis ver es pequeñita bueno aquí está la base y tiene dos modos fijo con la luz que es verde y azul que no lo vais a ver verde azul y roja que hace ahí un moradillo súper guay va cambiando la luz y luego lo mismo pero rotando esto se mueve un poco es que podéis ver cómo rota voy a hacer una cosa lo voy a grabar así a pulso para que veáis veis va cambiando la luz está en el cuarto espejo y bueno este es un acrílico que pesa poco vamos a probar algunas cosas tenemos aquí un fungo con tío Matt podéis ver cómo gira aquí se ve un poco el acrílico un amigo aquí tenemos a Zira que viene a cazarnos otro que más tenemos por aquí un Endoroid veis que entra la pena perfectamente y hace el giro completo y hace el giro completo vamos a probar vamos a probar el fungo de Gandalf con Waijir que ya pesa más veis que sigue rotando perfectamente bueno le cuesta más pero rota está un poco sucio está un poco sucio se va a quedar limpio antes más más cosas que podemos probar bueno aquí tenemos a Pumba aquí veis una figura de estas de Van Presto lo diré lo diré de terciopelo gira vamos con otra figura de Van Presto la de Kakashi sirve perfectamente y ahora vamos con el plato fuerte que es la figura de Gollum que también le cuesta tirar un poco más pero os puede servir para para enseñar vuestras figuras cosillas que os gusten ahora ya os diremos el uso que le demos y cuánto nos dura porque había por ahí un comentario que le había durado poquillo pero bueno bueno para el precio que tiene no está nada mal la verdad es que la mesa de cristal y resuelve un montón para el precio que tiene no está nada mal así que nada este es un unboxing rapidillo ya tenemos a Cira aquí muy preparada para Chasa la Sista y nada esperamos que os haya gustado es un vídeo un poco raro y rápido y os vemos en el siguiente vídeo ya os contaremos qué tal nos va funcionando esta base cuánto nos dura y os enseñaremos muchas cosas gracias a ella un saludo hasta luego y bueno como la luz no se puede quitar pues mira un apaño dos hojitas aquí de cartulina y más o menos podéis hacer este apaño de que no se vea la luz en la figura si os molesta si os molesta o o queréis enseñar algún detalle que la luz lo fastigue ponéis aquí una cartulina azul negra otro color y se ve perfectamente todos los colores de la filetera un saludo